Sí, así es, hoy tuvimos reunión con todas las fuerzas a los fines de ultimar los detalles que hacen a la cuestión de seguridad y organización tanto externa como interna, con la colaboración de la policía, tránsito, manejo de fuego y distintas áreas del gobierno, que me parece que es fundamental en lo que hace a la seguridad de todos los que van a concurrir a la Cena Blanca. Tenemos aproximadamente 200 personas que van a trabajar en cuanto a la organización de la Cena Blanca para contener a 3.600 participantes. Tenemos dos tipos de simulacros, uno que es el que le interesa a los profesores y a los alumnos, que es la forma en cual van a hacer la pasarela y el ingreso, y por otro lado, más que simulacro, lo que es una charla con todas las fuerzas a los fines de la organización y funcionamiento tanto externo como interno del predio. Sí, tenemos previsto las dos situaciones que se puedan presentar. Recuerden ustedes que si hay lluvia no hay pasarela, los chicos van a tener el ingreso como ellos quieran, con un cierto orden, con gente del ente autárquico que va a hacer el ingreso de cada uno. No hay ninguna persona que pueda ingresar al predio si no tiene una identificación que es una pulsera de un color determinado. Sí, a las 10 de la noche se cierran las puertas, no vamos a permitir que ingrese nadie, por eso le pedimos la colaboración, tanto a los padres como a los profesores, que sean puntuales, que respeten a la organización, porque luego de las 10 de la noche ya entra otro sistema a funcionar en forma interna. Tenemos estacionamiento gratuito para todos los que quieran venir a presenciar la pasarela, así que está todo organizado para que la gente venga a divertirse y pueda tener las comodidades que nosotros siempre tratamos de brindar. Sí, tenemos 6 puertas de seguridad con salida de emergencia, demarcadas y en cada una de las puertas personal policial externo y personal privado interno a los fines de evacuar en forma rápida ante cualquier imprevisto. En caso de que los chicos quieran salir previo a la finalización de la cena blanca, ¿cómo tienen que proceder? Lo hacen a través del docente asesor, con la autorización de los padres y el padre lo tiene que buscar en la puerta de ingreso, va a ser acompañado por un abogado nuestro y con el docente asesor. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!